como anda la barra de más famosa de youtube bueno changuita de la semana mira qué cabo que le hicieron a éste como para que no se salga bueno linda hoja linda hoja linda hoja hoja de antes vamos a renovar un poco esto este lo estamos con alambre con cinta bueno vamos a ver qué queda de estos dos filitos bueno primeramente vamos a sacar los dos bulones que tiene ahí y vamos a ver con qué no encontramos abajo si está podrido si como está bueno vamos a ver qué qué pasa acá moladora a full ya bueno ahí le mandé moladora no le quise poner la moladora para que no se fuma en el ruido pero aflojó esto así que ya está suelto si no salía que tenía la poderosa voy a meter masa bueno está muy bueno está muy bueno no está podrido tan poquito por bueno el paso de los años pero está muy bueno el cabo así que vamos a hacer un lindo cabito acá y vamos a dejar este cuchillo flama 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 como corresponde bueno y acá que tenemos esta momia vamos a sacarle un poquito la morsa vamos a sacarle o como está a ver si tengo por acá un chiquito chiquitito ahí bueno a ver a ver a ver a ver la momia está bueno ahí se ve todo todo roto está todo roto partido este cabo a este le vamos a hacer una espiga oculta algo de eso con una mano filmo y con la otra trabajo ahí está a la mierda a la mierda mirá mirá a este está fulero chico este está fulero fulero vamos a agarrar la tenacita a ver podrido podrido está acá bueno 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 vamos a ver qué le hacemos qué solución le damos tiene un pedacito ahí bastante podrido bastante feo vamos a ver si si le hacemos una espiguita algo de este lado de este lado está peor el tema es que cuando le arrimo un poquito soldadura en lo podrido se agujerea todo así que no sé qué una vez se lo acabo con plástico puedo llegar a derretir un poquito de plástico y le envuelvo un poquito de plástico como para no calentar la hoja no no cortar o corto un poquito acá atrás y un poquito acá bueno vamos a ver este está más complicado este está difícil pero no imposible algo va a salir bueno vamos vamos a pegar una una limpiadita a la hoja a la parte acá del cabo que está toda oxidada ya que está limpiando la hoja bueno esta hay que limpiarla afilarla y encabarla linda hoja hermosa hoja una hoja que era me decía el amigo que era de unos cuchillos de la abuela eran que los heredó él así que bueno esto vale la pena porque esto es fierro viejo esto es bueno bueno así que bueno a limpiar a sacarle a sacarle el óxido que tiene ahí una costra y hacerle un lindo filito esta tiene que quedar una joya bueno ahí le pego una limpia a la hoja ahí se ve usé unos de estos que ya están gastados gastados que le queda casi nada este un grano 120 pero ya ya vaqueteado ya reciclado ahí ven los cortes que bueno en otro video muestro como se recicla uno de estos como para exprimirlo al máximo y si hablamos de máximo bueno cuando le queda un poquitito lo usamos para para limpiar las hojas de los cuchillos acá le pasé el cepillito este de acero en la agujereadora para sacarle el óxido ahí se ve el disco gastado ahí y listo listo ya queda encabar y afilar ya la tengo casi bueno llegó la hora de poner la madera tengo esta maderita acá una vetita más o menos bueno de donde la saqué de este taco de este taco que parece podrido pero en el medio está muy bueno así que bueno recorté ahí se ve que hasta ahí llega más o menos que está medio feo recorté ahí recorté allá con la sierra y me hice estas dos cachitas de madera después van a ver como como quedan bien lijadita bueno vamos a ponerle la madera a la a la cuchilla bueno acá les muestro como hago los remaches yo bueno remache mayormente no compro los hago acá lo ven está casi redondo pero bueno esto arranca así corto tengo un pedazo de aluminio macizo corto un cuadradito ahí ahí se ve cuadradito ahí después lo paso en la piedra le mato los filos ahí ven que todavía está medio cuadradito le mato los filos y después lo voy redondeando y ya me queda así a este le falta un poquitito un poquito pero ya está y hago que sea un poco más barato el tema del cabo ya que bueno acá más o menos gastamos unos 4 mil pesos en remache 3-4 mil pesos serían 2 dólares 2 dólares 50 más o menos creo que 1500 no sé si está el dólar una cosa así y bueno 3.500 4 mil pesos ahorramos acá haciéndolo uno obviamente si tenemos el gasto del aluminio pero mayormente viene cirugía lo compramos en la chatarrería por monedas así que bueno ahí les dejo el consejito consiganse algún pedazo de aluminio y ahí se hacen los remaches bueno acá están los remaches acá están los remaches acá está la madera bueno vamos a encabar vamos a mandarle a mandarle pegamento y bueno apretar y a dejar hasta mañana que se frague bien devastamos afilamos y listo ya está lista para entregar así que bueno ya estaríamos con el con el cuchillito este cuchillo ya porque cuchilla ya quedó medio fino pero por el paso del baño obviamente bueno vamos a meterle a meterle laburo a esto bueno ahí ven esos agujeritos que le hago ahí a la madera es para que se meta el pegamento ahí y que se agarre en la parte que estaba media picoteada que la limpie y como este pegamento expande se va a agarrar mucho mejor que el hizo ahí lo vamos cerrando ahora le pongo la frenzita y listo por hoy hasta mañana bueno ahí está pegado todo esto es es el pegamento que uso que ya les dije bueno lo que voy a hacer ahora va a ser cortar ahí los remaches corto ahí corto allá remacho paso la con la sierra le saco todo el excedente este desbasto un poquito después flapeo un poco con la amoladora y listo una lijada y listo el cabo queda afilarla y a pista bueno sale fácil pegamento voy a sacar un poco acá parece espuma de poliuretano pero parece no más parecida la espuma de poliuretano queda más duro esto es un poco más blando pero terrible lo que pega bueno la agarro así porque no no tiene filo está está cuadrada cuadrada así que no pasa nada voy a sacar ahí voy a sacar acá un poco allá bueno le voy a cortar los remaches por ahí por ahí pego una remachadita y ya lo dejo pero bien bien ajustado el cabo como a mí me gusta bien ajustadito nada de flojo nada de nada bien pegado bien remachado así tiene que quedar bueno vamos a ponerlo en la morsa y vamos a cortar los remaches bueno ahí lo corto del del filo de la madera le doy unos dos milímetros más o menos ahí está ahí está vamos al otro lado cortado la mierda bueno ahí vamos del otro lado cortado cortado se cortan fácil porque son de aluminio bueno ahí está lo que voy a hacer ahora es con la sierrita ya conocen el laburo voy devastando 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 hasta que más o menos lo dibujo después flap eso es una manera de ahorrar un poco el disco flap hay que tratar de a lo mejor trabajar un poquito más y no gastar tanto el insumo que es caro así que bueno hay que tratar de de bueno trabajar más para no gastar tanto tanto insumo o si no se hace muy caro y y bueno no 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 tenemos laburo yo prefiero por ahí le tengo miedo al no tener trabajo no al trabajar a no tener trabajo así que bueno hacemos un laburito accesible y laburamos el pan no va a faltar obviamente bueno vamos a devastar y después afilar vamos a vamos a bueno, ahí quedó bien remachadito bien apretadito después flapeamos bien y listo ahora voy a devastar acá voy a dar la formita y ya no arrimamos más bien apretadito ahí ahí está vamos ahí ahí se ve sí bueno, de ahí voy con la escofina improvisada tengo otra escofina tengo, sí está por ahí la otra escofinita que tengo pero bueno yo por ahí le quiero mostrar cómo con la sierra desbasto corto hago un poco de todo acá está tengo la escofina esta esta ya la conocen con la redonda esta se come también come un poquito más que la sierra no te vayas a pensar que porque tengo una escofina desbasto un montón no, con la sierra también lo pueden hacer acá vamos a cortar cortamos devastamos a full aprovechamos la sierra bueno, vamos a ir despacito tranquilo le damos para un lado para el otro bueno voy a cortar ahora cuando lo vean ya va a estar ya bastante más parecido bueno ahí ven como estoy llegando al fierro ahí ya se ve el fierrito ahí tranquilo sin apuro por ahí podemos enganchar que corte ahí va queriendo bueno ahí está ya le pasé la sierra ahí bueno ahora lo que voy a hacer moladora disco flap y desbasto lijo a filo y listo esta ya estaría sigue la changa con esta se acuerdan la momia esta que estaba toda con cinta tenía todo cinta el cabo así que bueno lo que voy a hacer con esta con esta hojita voy a sacar la parte podrida que llega hasta por acá le voy a soldar un pedacito de espiga y le voy a hacer una espiga oculta a esta hoja también linda hoja vale la pena rescatarla así que bueno termino esto ya ahora después lo van a ver terminadito y arrancamos con esta hojita también bueno vamos a seguir laburando bueno ahí ya le pasé el el disquito flap un poco ahí bueno ahora tanquito con lija emparejamos un grano gruesito después uno un poquito más fino y listo bueno ahí le estoy pasando una lijita más fina más fina bueno vamos a hacer el paso final que es pegarle una afilada después le pongo un poquito de grasa de cerdo al cabo ya bueno ya lo han visto en otro video la grasa de cerdo es muy buena esto me lo enseñó un muchacho del campo que le ponen ellos a los cabitos que se los deja se los deja lindo y se lo protege de de la humedad del agua que puedan llegar a agarrar así que bueno ahora a pegar una afiladita con la pedrita al agua ya terminando y después continuamos con la con la otra con la otra cuchilla que hay que hacerle hay que reconstruirle el cabo bueno ahora vamos vamos a ver que sale bueno un granito más o menos áspero después pasamos uno más finito y uno más finito que tengo por ahí otra piedrita vieja después pasamos acá el cuero ahí pasamos el cuero y después pasamos finalmente al otro cuero que no tiene nada el cinto viejo este y listo ya ya quedaría esta lista para para que vaya a inaugurar queda la otra que bueno en un ratito ya le vamos a meter mano y y Y ya está. Ahí pulí el filo. ¿Cómo pulí el filo? Pasta de pulí gruesa. La que se usa en los autos. Pasta de pulí gruesa común. Nada del otro mundo. Esto es una madera. Esto es un pedazo de cinto. Ahí se ve un cinto viejo. Bueno, lo pongo acá en la morsa. Ahí. Y para pulir el filo. Del filo para atrás. Del filo para atrás. Ahí le voy dando. Le voy dando. Del filo para atrás. Del filo para atrás. Acordense una vez que queda pulido el filo. Listo. Le damos una última repasadita acá. Un cinto viejo esto. Del filo para atrás. Del filo para atrás. Ahí. Le damos ahí. Y probamos el filo. ¿Corta? Sí. Un lujo como corta. Un lujo como corta. Ahí. Bueno. Vamos a darle vida a la madera. Grasa de cerdo. La torta frita que sobró un poco ahí. Le pasamos ahí un poquito. Ahí. Ahí. Sin miedo al éxito. Después la pasamos un poquito por la cocina. Para que se penetre más todavía. Ahí. ¿Ven? Ahí. Sin tanto misterio. Sin tanto. Esto es algo natural. Esto no contamina. Esto no. No. Le da vida a la madera. Le pasamos a la hoja también. Para que proteja. Esto es una. Es una hoja que ya mañana. Esta tapista está cortando. El amigo la usa a diario. Bueno. Después le pasa un trapito. Bien. 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 Que me saque todo. La voy a pasar por la cocina. Por la hornalla. Ahí. Que me chupo un poco más. La madera. Y ya cambió. Ahí se ve. A ver. Sí. Un lujo como queda. Listo. Bueno. Esta está terminada. Lista para entregar. Lista para trabajar. Ahora le vamos a hacer una fotito. Y. Vamos con la. Con la otra hoja. Así que bueno. Esta listo. A pista. Bueno. Ahora sí. Vamos con la. La hojita esta. Que la estaba por. Ahí. Estaba por hacer una. Reconstrucción ahí. Este lo meto acá. Pero bueno. Tengo que soldar ahí. Ahí. Acá. Acá. Allá. Por acá. Recaliento mucho la hoja. Igualmente la estaría enfriando. Pero. Pero. Pero no. No. No me convence. La puntada ahí arriba. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a recortar este pedacito que marqué. Que me quede en línea. Así. Con esto. Y le hago. Punteo acá. Una espiguita. Y le hago. El cabito con. Espigo oculto. Así que bueno. Voy a recortar. Este pedacito acá. Enfriando. Al toque. Y. Le sueldo una espiguita acá. Y listo. Lo hago espigo oculta. Una virola acá. Una cosita. Algo. Y listo. A pista. Bueno. Ahí. Ya le di. Desbasté. Corté esos 5 milímetros de más. Esta va a ser la espiguita. Antes. De poner la espiga. De pegarle un puntito ahí. Acá. Le voy a poner la virolita. Voy a pasar la virolita por acá. Y después. Ya apunteo acá. Ahí le hice. Una caladura. Pedacito acero. Acero. Fierrito. Lo que encuentren. No hace falta que sea exactamente esto. Un pedacito que tenía ahí dando vuelta. Le hice un tajo ahí. Lo meto acá. Le pego un punto de soldadura. Listo. Ya está. Esto después con la madera queda firme. Olvídate. Así que bueno. Le voy a hacer. Acá una virolita. Un topecito. Algo de aluminio. Algún bronce. Algo que tenga ahí. Algún pedazo tirado. Pongo eso. Pego acá. Un punto de soldadura. Y después. Chao. Agujero una madera. Y desbasto. Y le doy formita al cabo. Y listo. Bueno. Acá está la espiguita. Está media. Bastante picoteada. Pero bueno. Zafa. Le voy a agregar este. Este va a ir. Este va a ir. Esta virolita que le hice. Voy a poner ahí. Y va a ir. Este pedacito de. De cuero baqueta. Cuero de. De la vaina. Este va a ir acá. Acá. Bueno. Esta parte de acá. De acá. Para allá. Le voy a soldar. Un pedacito de espiga. Que va a llegar hasta por acá. Y acá. La madera. Esto. Me va a hacer. Que se unifique bien. El aluminio. Con la madera. Me va a absorber. La alguna. Endigita. Que me pueda llegar a quedar. Ahí. Entre medio. Esto me va. A absorber. La endigita esa. Por eso lo pongo. Y aparte. Después queda lindo también. Así que bueno. Ahora queda. Soldarle. Soldarle. La espiguita. Y. Bueno. Ya después. Madera. Pegamento. Apretamos. Y ya estaría. La cuchillita. Lista. Esta. Es la. Esta es la. La. Esta es la espiga. Que le voy a poner. Ahí. Le hice. Ahí con la amoladora. Quedó tipo serrucho. Para qué. Para que a la hora. De que me entre. Adentro de la madera. Con el pegamento. El pegamento. Se va a meter ahí. 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 Allá. Bueno. Va a trabar. No va a quedar liso. Va a ser una especie de. Anti deslizante. Una cosa así. Bueno. Punto de soldadura ahí. Punto de soldadura. Del otro lado. Ahí. Y listo. No tanta soldadura. Porque. Por ahí. Mucha soldadura. Es contraproducente. Aguanta por ahí. Mejor. Una puntada. Que todo soldado. No en todos los casos. Pero. En este caso. Con una puntadita acá. Y una puntadita del otro lado. Ya estaríamos. Bueno. A soldar. Y a mandarle madera ahora. Bueno. Ahí está. Ahí le pego un puntito de soldadura ahí. Otro del otro lado. Lista. Lista la espiguita. Ya para mandarle madera. Y. Bueno. Pegamos. Después queda desbastar. Pegarle una repasadita al filo. Y listo. Acuérdense. Un puntito chiquito ahí. Un puntito del otro lado. Listo. Ahí nomás. No se copen soldando todo. Porque recalientan la hoja. Todo. Al divino botón. Esto va a estar con pegamento. Y se va a agarrar. Tremendo. Así que bueno. Ahora a ponerle la madera. Y a pegar. Bueno. Ahí le mandé la madera. Mandé un pedazo de madera. Esta es una madera que la había encontrado en el río. Traje ese taco grande. Y lo partí con el hacha. Un poco con el serrucho. Bueno. Una madera colorada. Dura. No sé. Que procedencia es. Pero está buena. Bueno. Ahora le voy a mandar pegamento. Lo dejo hasta mañana. Y después arranco el desbaste. Y le doy la forma. Y ya quedaría. Bueno. Listo. Prensado. El taco ahí. Con la hoja. Así que listo. Hasta mañana. Bueno. Ahí está pegado. Semejante socotroco. Le mandé. Ya está. Y lo corto de una. Así nomás. Porque bueno. Tenía ese pedazo ahí. Se lo chanté. Si lo reduzco. En cortarlo. Ya está. Le mandé. Doble trabajo. Ahora. Ya directamente. Lo corto de una. A la medida que quiero. Y listo. Porque a lo mejor. Si lo dejaba aproximado. Pues vuelvo a cortar. Ahora ya lo corto de una. Y me ahorré. Un corte. Que a manopla. Se siente el laburo. Te demora. Es demora. Y bueno. Desgaste físico también. Así que bueno. De una ya lo corto. Ya le lo dejo. Chanta. Bueno. A desbastar. Ahora. Queda una linda changa. Por delante todavía. Pero ya casi está. Bueno. Ahí va queriendo. Ahí va queriendo. A poquito. Cuesta. Calculo que esa va a ser la forma del cabo. A lo mejor. A lo mejor. Sí. A lo mejor no. Bueno. Viviendo sobre la marcha. A lo mejor desbasto. Así. Una curva acá. Una curva. Una curva. Acá le dejo. Ahí de agarre. De acá. Bueno. No sé. Yo marqué ahí. Pero a lo mejor. Me arrepienta sobre la marcha. Y cambie la. La forma de. De la empuñadura. Pero bueno. Va queriendo de poquito. Voy a ver que sale. Bueno. Ahí le estoy mandando. Disco flap. Voy a poner la amoladora. Pero bueno. Ahí lo voy encaminando. Ven. Voy a pasar un poco por acá. Por esta parte acá. Acá ya le hice una. Unas pasaditas ahí. Después bueno. Lo voy a emparejar bien. Pero bueno. Más o menos. Ahí va. Va a ir quedando. El aluminio este. Hay que desbastarlo. Un poco más. Pero bueno. Ahí más o menos. Esa es la idea. Del cabo. Bueno. Ahí. Le quería mostrar. La curvita acá. Que se ve acá. Que le estoy haciendo. Ahí. Bueno. ¿Cómo se la hago? A manopla. Con una lijita. De tela de esmeril. Grano 60. Corto una tirita. Agarro con las dos manos. Ahí. Listo. Nada de lima. Nada de. Tela de esmeril. Y. Ahí va queriendo. Después. Obviamente. Le paso una más fina. Para que esto quede. Más pulido. Más lindo. Voy subiendo el grano. Que. Grano más arriba. Más fino. Y bueno. Y te queda lindo. Bueno. Ahí estoy puliendo el filo. El filo. Perdón. El. El aluminio que le puse acá. También. De la misma manera. Pasta de pulir. La gruesa de auto común. Nada de. Nada de misterio. Nada. Importada. La que compramos la pinturería. Perdón. Pedazo de tela vaquera. También. De la misma manera. Una mano acá. La otra del otro lado. Le doy. Y listo. Pulido ahí. La. La virolita. Esta que le hice. Ahí con aluminio. Bueno. Queda. Un poquito la madera. Y ya estaría. Pruebo el corte. Y listo. A pista. Bueno. Listo. Listo el laburito. Lista la cuchilla. Ahí quedó. Un lujo la madera. Lleva su trabajo. Pero bueno. Esto despacito. Tranquilo. Con paciencia. Sale. Ahí está. Bueno. Vamos a probar el corte. Y ya. Le avisamos al amigo que. Que la venga a buscar. Bueno. Vamos a probar el cortecito. Acá con el papel. Un lujo. La verdad que. La verdad que. Esto. Estos filos. Mirá. Tremendo. Tremendo lo que corta la cuchilla. Esta. Bueno. Cuando encuentren estos filos. Así. Ejemplo. Esta cuchilla. Esta me la. Esta queda. En la semana la voy a encabar. Esta me la trajo. Un amigo. El amigo Diego. Ya que está. Le mando un saludo a Diego. Encuentran algo así. Eh. Hoja negra. Así. Que está un poquito picada. Que decí. Oh. Che. Esta. La voy a tirar. Mirá como está. No la tiren. No la tiren. Porque. Se pierden. Estos filos. Este era cuchillo. Cabito sanitario. Tenía. Pero. Era de. De muchos años atrás. Lo mismo. La anterior que encabé. Son estos filos. Que la verdad. Vale la pena. Vale la pena. Volverlo. A la vida. Porque. Tienen un filo. Tremendo. Y muy duradero. Ahí está. Ahí lo dije bien. Duradero. Eh. Bueno. Por otro lado. Esto está listo. Listo el laburito. Les quiero contar. Se viene sorteo. Próximamente. Eh. Vengo atrasadísimo. Con los trabajos. Me han salido. Unos cuchillos. Que tenía que entregar. Que bueno. En teoría. Ya estaba para encabar. Pero bueno. Me quedó torcida la hoja. Así que. Eh. Arrancarlo de nuevo. Las cosas hay que hacerla bien. Despacio. Bien. Tranquilo. Se viene sorteo. Próximo video. Atenti. Porque ya somos un montón más en el canal. Atento. Eh. Voy a sortear una chuela. Para la barra. Ahí. Tengo que hacer varias. Y entre ellas. Voy a hacer una para. Para sortear. Así que bueno. Eh. Gracias por el aguante. Gracias por el aguante. Que me tienen los clientes. Que me hacen el encargue. Que le digo 15, 20 días. Estiro un mes. Eh. Pero bueno. Eh. Esto es así. Al menos para mí. Se me complica a veces. Y bueno. Me demoro. Pero siempre cumplo. Así que bueno gente. Muchas gracias por. Por la buena onda que tiran. Y hasta un nuevo video. Chau chau. Chau chau.